Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear un mapa de isoyetas e isotermas en Archis. Estas a su vez son isolíneas que unen todos los puntos que tienen igualdad de condiciones, es decir, altitud, precipitación, temperatura, radiación solar, etc. Si pasamos en ArcMap, aquí contamos con un polígono que es nuestra área de estudio y una capa de puntos que corresponde a las estaciones. Si abro la tabla de atributos, podemos ver los valores para precipitación y temperatura de cada estación. Ahora lo que vamos a hacer es usar un interpolador para predecir los valores en toda la superficie a partir de puntos conocidos. Nos vamos en ArcToolbox, SpatialAnalyzeTools, Interpolation, IDW, En Input Point Feature, vamos a seleccionar estaciones. En Z Value Field, vamos a seleccionar primero precipitación y le damos aceptar. Ahora me genera un raster prediciendo los valores de precipitación para los puntos desconocidos a partir de las estaciones. Si queremos que la interpolación se realice solamente ajustándose a nuestra área de estudio, vamos a hacer lo siguiente. En ArcToolbox usamos el mismo interpolador, llenamos los datos de manera similar, precipitación, y en el botón Environments nos vamos a ir en Processing Extent para definir la extensión espacial que corresponde a la capa del polígono provincia. Y en Raster Analysis vamos a seleccionar como máscara para limitar solamente que se interpole dentro del polígono provincia. Le damos a Aceptar, Aceptar. De esta forma me ha creado una superficie raster solamente para mi área de estudio. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con la temperatura. Nos vamos en ArcToolbox, IDW, Estaciones, Z Value Field, T-Media, Configuramos el Environment, Aceptar, Aceptar. Ahora cuento con dos rasteres, uno de temperatura y otro de precipitación. Ahora, para generar los contornos o isolíneas, nos vamos a ir en Special Analysis Tools, en Surface, y vamos a seleccionar Contorno, que es la herramienta con la cual también se crean las curvas de nivel. Vamos a seleccionar Temperatura, y vamos a seleccionar aquí el intervalo de los contornos. En este caso, en Temperatura, quiero cada dos grados. Ok. Y me genera los contornos cada dos grados. En este caso, se llamarán Isotermas. Ahora, para la precipitación, realizo el mismo proceso. Contornos, Input Raster, el raster de precipitación, en Contorno Interval, voy a seleccionar cada 100 milímetros. Por eso debemos saber el raster de entrada, qué unidades cuenta, para poder definir los contornos. Le damos OK. Y me genera los contornos cada 100 milímetros, que en este caso, se llamarán Isolletas. Si bien, puedo agregar etiquetas, clic derecho, Properties, pestaña Labels, activo la casilla Label Feature in this layer, selecciono el campo Contour, Aceptar, y lo mismo para las Iso Termas. De esta forma, he generado una capa de Isotermas, con sus valores, en este caso, grados centígrados, o las Isolletas en milímetros. Muy bien, espero que haya sido de su agrado, y que les sea muy útil. Si les gustó, no olviden compartir, y seguirme en todos los medios sociales. Gracias. Gracias.